Bueno pues en este viernes, este 26 de junio, aquí en la otra vía vamos a cerrar temporada, lo vamos a hacer con muchas cosas en el menú, como les decíamos en la presentación y con cuatro mujeres que nos acompañan aquí en la mesa, les vamos a dar el primer saludo, Sofía Vázquez, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Belén Varela, ¿qué tal? Muy buenas noches. Loreto Silvoso, ¿qué tal? Muy buenas noches. Y Pilar Blanco, muy buenas noches. Buenas noches. Tenemos más mujeres en el menú de esta noche, así que me vais a dejar que antes de nada, bueno pues dejemos lo que nos daba de sí, la conversación que manteníamos esta semana con Rosa Montero, la escritora participaba aquí en Acoruña, en un curso organizado por la Universidad Menéndez de Layo, hablaba de ciencia, hablaba de mujeres, con ella hemos hablado de todo eso, de su última novela y de muchas más cosas. El peso del corazón es su última novela, una vuelta a la ciencia ficción que la ha traído esta semana a la ciudad de Acoruña para hablar de ciencia y para hablar de literatura. Rosa Montero, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues encantada de estar en esta Acoruña preciosa, que me gusta mucho, que hacía un par de años que no venía. Y por desgracia me voy corriendo ahora mismo otra vez, tengo que venir con más tiempo. Bueno y además en esta terraza del Hotel Finisterre, que yo no sé si aquí es difícil imaginarse el Madrid del siglo XXII que nos traslada la novela. No, no es difícil imaginarse, porque lo maravilloso de construirte un mundo, que es lo que he hecho yo, construirme un mundo que es una tentación de todo novelista, es que lo llevas contigo, un mundo con personajes estables en el que puedes hacer incursiones y escribir novelas que se leen por otra parte por sí solas. O sea, no hace falta haber leído la primera para leer la segunda, pero lo llevas siempre en la cabeza y es maravilloso. Yo vivo en parte aquí y en parte en mi mundo. Y en parte en ese mundo, ese Madrid del siglo XXII, bueno, ese Madrid no, ese Estados Unidos de la Tierra. Sí, es el planeta entero, pero mi protagonista, que se llama Bruna Husky, que es la protagonista que más me gusta de todas las que he hecho, pues vive en Madrid en el año 2109. 2109, Bruna Husky, la recuperas de una primera novela. Pero en la primera novela, Lágrimas en la lluvia, ya tenemos un título que nos dice que el personaje del que estamos hablando, que es Bruna, en realidad no es un humano, es un replicante. Bueno, es humana, para mí es humanísima, ¿no? Es un androide, pero no tiene nada que ver con un robot, es completamente orgánica, es un clon, en realidad es un clon, y en ese sentido es completamente humano, madurado aceleradamente, de manera que vive entre los 25 y los 35 años, vive 10 años nada más y al cabo de ese tiempo, pues se le desata un proceso tumoral rapidísimo, multiorgánico y se muere en una semana. ¿Qué pasa con esto? Que ella sabe entonces cuándo se va a morir. Y entonces no puede olvidarse de que es mortal, que es como nos las apañamos los humanos para sobrevivir a nuestra pena de muerte, ¿no? Entonces ella está obsesionada con el paso del tiempo, obsesionada con la muerte, va descontando constantemente, ¿verdad?, el tiempo que le queda, 3 años, 10 meses y 21 días, al día siguiente 3 años, 10 meses y 20 días, ¿no? Pero al ser un personaje que está muy lleno de muerte, también está muy lleno de vida, porque cuando no puedes olvidar ese paso del tiempo, pues te dan ganas de comerte la vida a bocados, ¿no? Entonces ella es un personaje de una vitalidad, es como un tigre encerrado en la jaula demasiado estrecha de su vida, y yo en eso me siento muy cercana a ella, es un personaje que se parece mucho a mí en lo profundo. Claro, no soy un androide, ¿verdad? Además ella es un androide de combate, muy valiente físicamente, yo soy una cobarde, y ahora es detective y tal, pero... Mucho más bruta que tú, has dicho en alguna ocasión. Más bruta, más exagerada, más extrema, ¿no? Tú usas los personajes para llevar cosas que son a lo mejor miedos tuyos o deseos tuyos hasta el extremo. Entonces ella es, ya te digo, ella es esa especie de tigre y yo soy más bien un gatito en una caja de cartón con agujeros, ¿no? Pero me parezco a ella. Es un personaje curioso, un personaje complejo, como tú decías, es un clon, es un androide con sentimientos de alguna manera. Y con recuerdos, pero además es extraña incluso entre sus propios compañeros porque ella tiene más recuerdos, le han implantado más recuerdos. A los androides en el mundo, como les activan a los 25 años, pues les implantan recuerdos artificiales que escriben unos memoristas que son los novelistas del siglo XXII, ¿no? Y ellos saben que son artificiales esos recuerdos desde niños hasta los 25 años, pero se ha demostrado que son más estables emocionalmente si tienen esos recuerdos, ¿no? Entonces los recuerdos de todos los androides son 500 escenas nada más y convencionales, una familia feliz, con perritos felices, todo eso. Pero ella, su memorista, que es un tipo muy ambiguo, le ha dado muchísimos más recuerdos, le ha puesto sus propios recuerdos, le ha puesto la propia vida del memorista, que además es tragiquísima. Sus padres fueron asesinados, él fue un niño maltratado y tal. Y entonces ella se considera, por eso ya es muy especial, porque toda esa cantidad de recuerdos le hace más humana a ella que el resto de los androides. Se considera demasiado humana para ser replicante, demasiado replicante para ser humana. Así que, como ella misma se dice, dice de sí misma un monstruo entre los monstruos. Esto lo decía el replicante de Blade Runner, lo terrible que era saber que uno vive con esa fecha de caducidad, sabiendo exactamente que esto se acaba. Bueno, esa es la gran, en el gran hallazgo de Philip Cadiz, que es el escritor que sobre una novela corta de él se basa a Blade Runner. Y el gran hallazgo de Philip Cadiz, que es eso, la idea de un replicante con fecha fija, que entonces es la representación, la metáfora de esa gran tragedia del ser humano, que es venir a este mundo y morirnos. Y también con la idea de la memoria artificial, porque para mí representa también otra cosa, que es otro de los temas de todas mis novelas, que nuestra memoria es un invento. Nuestra memoria, lo que queremos recordar, en realidad es un cuento. Entonces yo he recogido solamente estas dos cosas, que son muy importantes, como un mito contemporáneo, como si haces una visita al mito de Edipo, pongamos, como mito clásico. Y me parecen además una herramienta metafórica, ya te digo, maravillosa para hablar del ser humano. Pero el resto no se parece nada. El resto no tiene nada que ver mi mundo, ni mis replicantes, ni lo que pasa en la novela, no tiene nada que ver con Blade Runner. ¿La memoria es un cuento? ¿Nos lo hemos inventado? Totalmente. La memoria es una construcción imaginaria que además vamos creando la medida y cambiando la medida que crecemos. Es decir, lo que yo recuerdo hoy de mi infancia no es lo que recordaba hace 20 años. Esto le ha pasado a todo el mundo, seguro que a ti también. Yo tengo un hermano, que a veces hablo con él de cosas que hemos vivido los dos en la infancia. Y es alucinante porque los padres de mi hermano no son mis padres, te lo aseguro, no tienen nada que ver. La casa en la que se supone que vivió mi hermano, no sé en dónde vivió él, pero la casa donde yo no era la misma. Y menos mal que hay esa memoria que completa nuestros recuerdos y que les da como una apariencia de destino al caos de la vida. Porque si no, la vida sería verdaderamente insufrible, sería puro ruido y furia, como decía Shakespeare. ¿Y no podríamos vivir sin esa memoria que nos creamos? Yo creo que sin esa memoria, efectivamente, que somos un relato. Decía Epicteto que lo que verdaderamente afecta a los humanos no es lo que nos sucede, sino lo que nos contamos sobre lo que nos sucede. O sea que somos fundamentalmente narración, los seres humanos. Y gracias a esa palabra podemos sobrevivir, podemos soportar el horror de la vida, podemos curarnos. O sea, el psicoanálisis y todas esas terapias de palabras se basan en esto, ¿no? O sea, podemos arreglar nuestra vida, podemos reinventarnos, podemos volver a empezar después de haber caído al suelo como un moco. Nos ponemos otra vez de pie porque nos volvemos a contar otro relato. Hablas de relato y a mí me gustaría preguntarte, hoy he leído una frase que habías dicho en una ocasión en la que explicabas que en el periodismo lo que tú escribes es lo que sabes, lo que preguntas. Y en la novela haces justo lo contrario. Lo que no sabes. Lo que no sabes y lo que tú te preguntas. Lo que no sabes que sabes, porque es que la novela se escribe desde el inconsciente. El inconsciente es mucho más sabio que tu consciente. Entonces, para madurar como novelista tienes que borrar tu yo consciente y dejar que atraviese la historia. Una novela es como un sueño que sueñas con los ojos abiertos. Entonces, escribes eso sobre lo que no sabes que sabes, ¿no? Y, bueno, efectivamente lo has dicho muy bien. Escribes no para enseñar nada, escribes para intentar aprender, ¿no? El sentido de escribir es la búsqueda del sentido de la existencia. Entonces, todos tenemos una serie de temas que son los que más nos obsesionan y volvemos y volvemos a escribir sobre ellos para intentar aclararnos, para intentar aprender. Un poco más, a vivir mejor, ¿no? Para intentar entendernos un poco más. Y cada vez intentas buscar una nueva forma de contártelo a ti mismo que sea más exacta, que sea más precisa y que sea más bella, ¿no? Entonces, por eso de repente utilizas a lo mejor el futurismo, ¿no? Para mí esta novela, El peso del corazón, es exactamente igual que todas las otras novelas mías. Es exactamente igual. Trata de los mismos temas, de las mismas obsesiones y está escrita con la misma ambición expresiva y literaria. Exactamente igual, ¿no? Para mí no es una novela de género. Es una manera de intentar encontrar una forma más bella y más profunda de contarme mis obsesiones. Y de repente en la ciencia ficción has encontrado esa posibilidad. Bueno, la próxima que voy a hacer es contemporánea. Y he escrito otra novela que se llamaba Historia del Rey Transparente, que sucedía en el siglo XII. O sea que da igual, es que vas buscando, como te digo, nuevas formas de contártelo, pues eso, más profundas. Intentas, que sean más profundas, que sean más exactas y que sean más bellas, ¿no? Entonces, la ciencia ficción es una herramienta muy poderosa, metafórica. Te digo, para hablar, no habla de cosas esotéricas, para hablar de la aquí, de la agora, para hablar de nuestra realidad, para hablar de la condición humana. Es muy buena la ciencia ficción. Recomiendo la lectura, no ya mía, sino de los grandes escritores de ciencia ficción. Porque en esta novela en realidad hay muchas más cosas. Hay una historia de amor también. Hay una historia de una niña. Yo no considero que es una novela de género, si por género se considera un troquel convencional, en donde hay que meter una historia a martillazos. Esta novela tiene de todo esto. Por un lado, una novela futurista, por otro lado, es una novela de detectives. La protagonista es una detective y hay un misterio, hay un enigma. Es una novela de aventuras, es una novela política, es una novela existencial, esencialmente, y psicológica. Es una novela de amor. El amor y el pantano ese de la pasión y de la carne tiene una gran importancia también. O sea que hay un montón de ingredientes en el... En el que maravilla una... El sonido del barco. El sonido del barco del mar. Y tenemos crucero aquí en Colonia, si he entrado esta mañana, me imagino que saldrá ahora. Sí, es un sonido como de llamar aventuras lejanas, hablando de eso. Bueno, aventuras, ya quería preguntarte también, tengo que reconocer que me da cierto pudor entrevistarte, porque has marcado a toda una generación probablemente con tus entrevistas. Unas entrevistas de las que un día te cansaste. Bueno, te cansas, es que he hecho muchas, he hecho más de dos mil, calculado. Entonces, pues sí, no me apetece mucho dedicar, no me queda mucho tiempo de vida, porque vas creciendo, que esa es otra de las cosas. Lo peor de envejecer no es que se te caigan las carnes, lo peor de envejecer es que se te caen páginas del calendario por delante, ¿no? Y cada vez tienes menos tiempo para vivir esta vida tan bonita y tan maravillosa, ¿no? Entonces, pues ese tiempo cada vez más corto, pues prefiero utilizar las cosas que ahora me interesan más, ¿no?, que hacer entrevistas. Pero volviste por una mujer, por una mujer muy joven, por Malala. Sí, claro, durante este tiempo me han estado pidiendo que haga tal y cual entrevista y siempre he dicho que no, salvo hace año y medio o así, me dijeron que sí quería entrevistar a Malala y Malala dije sí. Y me fui a Birmingham y la entrevisté, muy interesante, muy conmovedor, porque a la pobre le han destrozado la vida en cualquier caso. Entonces, yo no sé si precisamente eso es lo que tú buscas en una entrevista, ahora mismo en concreto, que sea una persona que realmente a ti te remueva algo, que no sea simplemente un personaje. No, no, es que fue tan fascinante, me fascinó tanto la historia, me pareció tan tremenda, tan conmovedora, que yo quería conocer a esa niña, tan singular, que realmente quería conocer a esa niña. No es que busque, yo no creo, dudo que haya otro personaje, porque me decían, ¿pero no quieres entrevistar a Bama? Y yo digo, pues no, me gustaría conocerle, pero entrevistarle, que te tienes que estudiar ahí todos los datos, estar en esa cosa tan convencional que es una entrevista, no me apetece, no. Pero el caso de Malala, pues es que era muy especial, como yo creo que la inmensa mayoría de la gente de este planeta, pues nos quedamos en shock con la historia de la niña, ¿no? Y realmente me pareció muy emocionante conocerla. ¿Qué buscabas cuando hacías entrevistas? ¿Qué necesitabas? No, lo único que, como tú bien sabes y como bien practicas de maravilla, además, pues la única regla de oro del entrevistador es no preguntar algo cuya respuesta no te interese de verdad saber, tener una curiosidad de verdad y tener una curiosidad lo más libre de prejuicios posibles. Es decir, intentar de verdad atisbar un poquito más del interior de la persona que tienes delante. Y si tienes esa curiosidad esencial, la persona se abre porque lo percibe. Una cosa que quería preguntarte, ayer en tu último artículo hablabas de las señoras que en el 82 temían que le robasen los abrigos de pieles los socialistas que estaban a punto de llegar. Yo no sé si tú percibes que ahora mismo estamos en una situación similar y la gente tiene miedo a que le quiten el abrigo de piel. Por eso contaba en el artículo de ayer, decía que era como ahora, pero ahora con muchísima menos. Entonces éramos muy ignorantes y realmente la gente lo pensaba y lo pensaba de verdad. Hoy la gente no lo piensa de verdad, la gente está utilizando de una manera como taúres, tramposamente, electoralmente, y de una manera irresponsable, yo creo, esos supuestos miedos, porque no son tan ignorantes ni tan incultos, son malos. La gente que utiliza eso es mala gente. Pero ¿y tú crees que el ciudadano ahora compra esa idea? ¿Cala de alguna manera? A fuerza de repetirlo en algunos, algunos están, yo creo que poco, sinceramente, y lo demuestran los resultados y tal, pero vamos, que alguno, a fuerza de repetirlo y repetirlo, pueden asustar a algunos, a la gente que esté más desprotegida y con menos capacidad de comparación. Decías antes que en la novela también hay política. Sí, es una novela política. Es una novela política, una idea, además, con ese estado común en el que viviríamos, con un idioma común también, que yo no sé si tú crees que vamos caminando de alguna manera a unos estados de ese tipo. Yo estoy absolutamente a favor de los movimientos supranacionales, que además mantienen, como esto es un nuevo, mi tierra de ese mundo es un nuevo estado, es una democracia tan impura y tan mala como la que vivimos, pero vamos, tienes impulso de ser los Estados Unidos de la Tierra y yo creo que intentar superar las banderías que se han llenado todas, la bandera como trapo que se llena de sangre con tanta facilidad, pues yo creo que es un impulso de maduración. Einstein decía que el nacionalismo es una enfermedad infantil del ser humano. Bueno, ese estado mío de Estados Unidos de la Tierra es, por supuesto, que es una nación federal, ¿no? Y que luego tiene gobiernos regionales, faltaría más, por supuesto, o sea, es un estado federal, ¿no? Que yo creo que es... Así que eso me parece un dato, digamos, que positivo. Lo que pasa es que es una democracia, pues muy... La democracia es un sistema que ahora mismo está en crisis en todo el mundo, de credibilidad muy profunda, como es un sistema bastante transparente, que esa es una de las cosas buenas que tiene, muestra sus lacras, su hipocresía, su corrupción, su falta de igualdad y tal. Entonces, ahora mismo, pues por todas partes está en crisis, ¿no? Y veo crecer en el mundo, por todas partes también, como una añoranza de las tiranías, ¿no? De las tiranías y de los dogmas, ya sea desde el punto de vista religioso, ultra religioso, fanático, que sería ISIS, como desde un punto de vista totalitario laico, como serían, en plan estalinista, como serían los neonazis, ¿no? Los movimientos neonazis, amanecer dorado y todo esto, ¿no? Y eso me parece muy peligroso, ¿no? Ese quicio, ese umbral en el que se encuentra el mundo ahora. Y de ese umbral y de esa lucha entre la reacción y el progreso, digamos, pues habla mi novela, justamente. ¿Habrá tercera novela con Bruna Haske? Ya lo creo, ya tengo la idea de la próxima, de la tercera. Ahora estoy haciendo una que es contemporánea, pero en cuanto la termine ya tengo el huevecillo de la siguiente y sé hasta cómo se va a titular y estoy muy emocionada y tengo muchas ganas de ponerme a escribirla. Bueno, será la siguiente. Ahora estás trabajando en una novela que es contemporánea. ¿Contemporánea? ¿Qué tal va? Bueno, pues estoy emocionada. Me encanta y como todavía no la he escrito, pues creo que va a ser la mejor novela de mi vida. ¿Eso pasa siempre? No siempre, pero sí, bueno, normalmente para ponerte ese largo viaje y ese largo esfuerzo tienes que estar emocionada. Pero estoy muy emocionada. Bueno, pues emocionados esperaremos nosotros también por esa novela. Ojalá, muchas gracias. Por la siguiente, por la tercera de Bruna Hasky, que continuará este Peso del Corazón. Sí, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, cariño. Bueno, pues eso nos contaba Rosa Montero, nos hablaba de memoria, que por cierto les diré que aquí en la mesa nos ha dado para hablar mucho también de memoria, de cómo se construye una memoria feliz, nos decía Belén. Esto también se aprende. Sí, claro que sí. Tenemos que trabajarlo a veces, el ver cómo interpretamos los problemas, cómo nos culpabilizamos o no de ellos, y en función de eso luego aprendemos o dramatizamos. No es mala idea, aprender a construir los recuerdos. En fin, sea uno como un replicante, como dice Rosa Montero. Bueno, os decía que esta noche teníamos muchas cosas en el menú y una tiene que ver mucho con alimentos, con comida y con esos más de 7,7 millones de toneladas que se dice pronto, Paloma Ferro, muy buenas noches. Muy buenas noches. Que tiramos en España todos los años de alimentos. Sí, no solo en España, es un fenómeno que ocurre a nivel mundial y que además se va agravando con el paso del tiempo. En los últimos 30 años ha aumentado hasta en un 50% el despilfarro de alimentos en todo el mundo. Actualmente un tercio más o menos de la producción de alimentos a nivel mundial acaba en la basura. Esto ocurre tanto en los países en desarrollo como en los países industrializados, pero en diferente medida. Vamos a verlo. En países en desarrollo como África subsahariana, el sur, sudeste de Asia, se tiran al año por persona unos 6,1 kilogramos a la basura. Pero en los países industrializados llegan a estar en la basura por persona cada año entre 95 y 115 kilogramos de comida. Es una cantidad importante y España además es uno de los países europeos que más comida despilfarras, el sexto del ranking. Cada español tira la basura al año 63 kilogramos de comidas, el 18% de todo lo que compramos. ¿Y cuáles son las causas de este despilfarro? Bueno, hay que buscarlos en las diferentes fases de la cadena alimentaria. En los países en desarrollo este problema se situaría sobre todo en la fase de producción, mientras que en los países industrializados se situaría más en la fase de distribución y de consumo. Por tanto, las causas están relacionadas con eso. En los países en desarrollo el despilfarro se produce sobre todo por dificultades, limitaciones técnicas en el almacenaje, en la recolección. Mientras que en los países industrializados la razón es el exceso de producción, esa superabundancia relacionada con una sociedad consumista que se mueve por el exceso y por la inmediatez. Por tanto, el reparto de culpables en este despilfarro de alimentos quedaría así un 20%, sería responsabilidad de los productores, un 20% responsabilidad de los distribuidores, supermercados y un 60% responsabilidad de los consumidores. ¿Cuáles son las consecuencias de este despilfarro de alimentos? Bueno, hay varias, a nivel económico, a nivel ambiental y también a nivel ético. Una de cada seis personas en el mundo pasa hambre mientras tiramos toneladas y toneladas de comida a la basura. Con lo que despilfarran Europa y Estados Unidos al año se podrían alimentar a mil millones de desnutridos. Pero es que además esos alimentos que nosotros producimos y que no llegan a nada, no benefician a nadie, consumen recursos naturales y también contaminan ese proceso de producción de los alimentos. Todos los alimentos que se tiran a la basura en Estados Unidos y Europa durante un año equivalen a 170 millones de toneladas de CO2 antía. Es una barbaridad, la verdad es que la cifra con la que empezamos, esos 7,7 millones de toneladas al año, millones de toneladas pilar al año que desperdiciamos en España, solo en España. Es una absoluta barbaridad, la verdad es que es para quedarse perplejo. Bueno, yo creo que vivimos en una sociedad de hiperabundancia en todos los sentidos, incluso en el sentido de la… en todos los sentidos y cuando digo en todos los sentidos es generalizado. Yo creo que no es una cuestión de hiperabundancia en alimentación, sino hiperabundancia en conocimiento, en información, en conocer en exceso… Acaparamos. Efectivamente. Y eso la verdad es que nos hace muy poco razonables a la hora de ir a comprar, a la hora de guardar los alimentos y a la hora de guardar un poco de orden en nuestra vida cotidiana. Verito. Pues la verdad que es inconcebible, con el hambre que se está pasando, que esto ocurra y encima que haya aumentado un 30% el problema, es decir, que lejos de solucionarse… Lo estamos aumentando. Lo estamos aumentando, a mí me parece que no… o sea, si se acabase con el problema del despilfarro de los alimentos nadie pasaría hambre en el mundo, o sea, con lo cual, pues no sé a qué estamos esperando para que se pongan los gobiernos a regular esta cuestión. No sé quién tiene la culpa, ya habéis dado unos tantos porcientos, que el 20% es culpa de los distribuidores, 20% de los productores y el 60% del consumidor. A mí me daba miedo penalizar en exceso al consumidor, sí que es una cuestión de hábitos de consumo, hay que pensar cuántos de los productos que tenemos en la nevera van a acabar en la basura, pero también falta de información por la fecha de caducidad de preservación aconsejable de los productos, pero no tengo claro que haya que culpabilizar solo y exclusivamente o en mayor medida al consumidor. Creo que también ahí hay problema de intereses comerciales y atentos a lo que están haciendo las grandes superficies con este tema, o lo que deberían hacer. Es que luego iremos analizando esas cuestiones, que sea el 60% responsabilidad de los consumidores, hombre, no es tanto que sea su culpa, sino que procede de ellos ese desperdicio. Pero luego veremos por qué consumimos esas cosas, porque como tú decías hay muchos aspectos, está también el elemento de la fecha de caducidad y el consumo preferente, que es otro lío, pero luego lo vamos a analizar. Yo creo que, como siempre cuando analizamos un problema de este tipo, tenemos que ver las causas y en función de las causas ver posibles soluciones. Desde luego el problema es dramático. Hay una parte en este tema de las fechas de caducidad o de consumo preferente que condiciona mucho, porque a veces hay alimentos que sí se pueden consumir, pero ante una fecha de consumo preferente o de caducidad, pues uno opta por tirarlo. De hecho, se sabe que hay muchas personas que comen a partir de los desperdicios que hacemos otros por la caducidad. Realmente, creo que no es la única causa. También los sistemas de embalaje, la forma en que vienen a veces los productos que no puedes elegir y tienes que coger una determinada cantidad, puede condicionar. Yo creo que lo primero sería analizar muy bien las causas y a partir de ahí tratar de establecer soluciones. Bueno, vamos a ver. 33 niños de cada 100 que hay en España están en riesgo de pobreza y pasan hambre. A mí lo que me parece, ante el despilfarro de alimentos, me parece que es una falta de responsabilidad total, pero sobre todo de las autoridades, porque yo creo que esto tiene que empezar de arriba a abajo. Tenemos que tener responsabilidad social todos de lo que consumimos y lo que tiramos, pero de todas formas entiendo también que poner una norma sobre otra y sobre otra y sobre otra y tú vas a un comedor y sobra muchísimo pan o sobra muchísima comida, pero no la puedes dar a un comedor determinado porque corres el riesgo de que si algo va mal o si alguien te denuncia porque a alguien le pasa mal, pues al final toda esa comida acaba tirando, son cosas que no tienen sentido porque las barras de pan van a valer igual para unas personas que para otras y no se deben de tirar, simplemente se deben de dar y se deben de consumir. Entonces, yo creo que hay demasiadas normas que impiden que esos alimentos se dejen de tirar en grandes superficies, en grandes comedores de grandes empresas, por ejemplo, o grandes comedores escolares de otro tipo. Y por otra parte, yo estoy en una fundación que es la Fundación Padre Rubinos y yo sé que los grandes centros de distribución, son todos prácticamente, no sé si hay alguno que no, pero tanto ellos en Padre Rubinos como en la Cocina Económica en Coruña, me imagino que en Viego, pues se vinculan, se donan alimentos. Nosotros hemos querido hablar con algunas de esas organizaciones, Paloma, para conocer, entre otras cosas, cuáles son las iniciativas y esas normas de las que hablaba Sofía que existen ahora mismo. Sí, este es un problema que no deja de aumentar, como hemos visto y como al parecer las campañas de sensibilización no funcionan, pues ya son muchos los que proponen que se legisle, es decir, que se sancione a las grandes cadenas de distribución, por ejemplo, que tiran comida, que despilfarran esos alimentos, porque obviamente no se van a meter en nuestras casas a multarnos cuando tiramos un yogur. Hay varias iniciativas en este sentido y hemos consultado también con los bancos de alimentos para ver, bueno, cuáles son esas cadenas de distribución que les donan alimentos, cuáles no y cuál es el proceso que sigue. 4.500 kilos de comida a la semana es la aportación que hacen varias cadenas de distribución al Banco de Alimentos Rías Altas. De embutidos, de quesos, de huevos, de sobre todo yoguris. Son los descartes, comida que los supermercados no consideran apta para la venta al público. La Federación de Bancos de Alimentos tiene firmados convenios de colaboración con prácticamente todas las grandes cadenas de distribución, pero a veces quedan en papel mojado. Cada jefe de zona o cada jefe de tienda puede decidir si lo da o no, porque me consta que tenemos, por ejemplo, con Mercadona, pero aquí en Curuña no nos da nada. ¿Qué argumento tiene Mercadona para decir que no nos da? La mayoría es porque rompemos la cadena de frío, lo cual es mentira. Realmente no saben cómo trabajamos nosotros. Aquí viven ese rechazo con impotencia. Decimos, vamos, estamos aquí trabajando, no cobramos nada y encima no nos dan. Eso es lo que más nos desespera a nosotros. Porque por mucho que demos siempre no sale más. Los supermercados e hipermercados no están implicados en esta problemática. Es la conclusión de un reciente estudio realizado por Facua. De las 28 cadenas las que se encuestaron sobre sus políticas con los excedentes de alimentos, solo 9 quisieron contestar. Por eso piden medidas legislativas. Una ley que sancionara esas prácticas y que por lo tanto, igual que yo, si por la calle se me ocurre la barbaridad de tirar una cáscara de plátano al suelo, me pueden poner una multa, pues que también se pueda sancionar a establecimientos que tiren comida a la basura. Y existen referentes en Francia. A partir del próximo 1 de julio, los supermercados de más de 400 metros cuadrados no podrán tirar a la basura productos perecederos. No es exactamente lo que pedimos porque es una norma enfocada fundamentalmente a la protección del medioambiente. Pero en cualquier caso es algo en lo que se podría basar esta normativa y debería valorarse en el seno de la Comisión Europea. Y que se podría convertir en una directiva comunitaria de obligado cumplimiento. No son los únicos que piden una ley al respecto a nivel europeo. La iniciativa conjunta de ciudadanos de Grecia, Bélgica, Alemania, Italia, Reino Unido y España recaba apoyos estos días a través de una petición en la plataforma Change.org. Solicitan a la Comisión Europea que actúe. Aquí en España quieren llegar a las 150.000 firmas y están ya cerca. La verdad es que sí. Vamos a preguntarle si os parece precisamente a quien ha puesto en marcha aquí en España esta iniciativa. Está en Barcelona, es Manuel Bruscas. Manuel, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, Manuel, junto con otras personas en otros países de la Unión Europea han puesto en marcha esta iniciativa que lo que pretende, y cito textualmente, es que los supermercados donen la comida que les sobra a entidades sociales y ONGs. ¿Cuántas firmas lleváis? Pues ahora mismo lo he consultado y llevamos ya 335.000. Fíjate que va rápido porque esta tarde, la última vez que lo mire yo, iban 322.000, o sea que la cosa va subiendo. Vosotros lo que queréis es que se consiga aquí en España algo parecido a lo que ha ocurrido en Francia, ¿no? Sí, de hecho, la iniciativa surge inspirada por el éxito de Francia. Lo que ocurre es que al empezar a plantear la petición con la gente de Change.org, nos planteamos hacerlo a nivel europeo. Y hablamos con Arash, que es la persona que impulsó la iniciativa en Francia, y la verdad es que de manera muy rápida tuvimos claro que valía la pena organizarlo a nivel europeo, sobre todo para que fuera una legislación común para todos los países. Y finalmente optamos por esta opción, aunque la petición la hemos abierta también dirigida al gobierno de España, pero el principal destinatario es la Comisión Europea y por eso la hemos abierto en varios países simultáneamente. Claro, porque lo que recordáis vosotros es que precisamente la Comisión Europea está preparando una especie de estrategia de economía circular que incluiría la lucha contra el despilfarro de alimentos. Sí, de hecho, ya hace un par de años algunos diputados del Parlamento Europeo ya plantearon la necesidad que de alguna manera se tratara este asunto, ¿no? Porque al final el drama en el mundo es tremendo. Un tercio de la comida que se produce en el planeta Tierra, y que teóricamente es para alimentar a gente, se acaba lanzando a la basura. Y al mismo tiempo, pues en el mundo se calcula que hay 800, 900 millones de personas que pasan hambre. Y, incluso si vamos a la realidad de nuestro país, de España, pues mucha gente cada vez tiene que recurrir a comedores sociales o no tiene la capacidad de tener una alimentación digna. Con lo cual, esta situación tan casquiana es la que nos lleva a plantear, o a la que llevó en su día a plantear al Parlamento Europeo, el de alguna manera contribuir o poner sobre la mesa la necesidad de regularlo. Lo que ocurre es que el tiempo ha pasado y tampoco se ha concretado. Entonces, por eso ahora hemos decidido, digamos, ejercer esta medida de presión con la recogida de firmas. ¿Estáis haciendo algún tipo, más allá del, bueno, pues el mailing o la información que puede llegar a través de redes sociales, gracias a la plataforma change.org, ¿estáis haciendo o tenéis previsto realizar algún tipo de campaña para sensibilizar a los ciudadanos y explicarles por qué estáis haciendo esta recogida de firmas? Pues sí, lo que ocurre es que todo está yendo muy deprisa y muy bien, porque en realidad esto ha sido dicho y hecho. Fue ver la decisación en Francia, preparar la petición y, como aquel que dice, arrancamos esta semana, el lunes o martes. Y, como tú bien decías, está yendo muy deprisa. El primer día llevábamos 10.000 firmas, enseguida pasamos a 100.000, hoy ya hemos llegado a 300.000, con lo cual está yendo muy deprisa. Y sí, sí que teníamos pensado, o sí que tenemos pensado, pues seguir dándole difusión, pero es que de forma natural, de forma casi orgánica, estamos viendo cómo la gente está reaccionando, lo cual nos llena de alegría, sinceramente. Pues vamos a ver cómo avanza esta iniciativa, que, como decimos, no solo se ha puesto en marcha aquí en España, siguiendo el ejemplo del caso francés, donde ya se ha aprobado esta norma, el objetivo, Manuel, es conseguir una, sobre todo una directiva europea, si así puede ser, que rija esta cuestión en todos los países de la Unión. Manuel Bruscas, promotor de esta iniciativa aquí en España, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Bueno, porque esta sería la idea, conseguir lo que se ha conseguido en Francia, y es que hay una ley que lo que hace es prohibir, en función del número, de la superficie del supermercado del que estemos hablando, que se tiren los alimentos que sean aptos para consumo, que es una cosa que parece de lo más razonable, ¿no? Efectivamente, que es de lo más razonable, pero que realmente no sé por qué, pero no tiene una repercusión en la realidad de la producción de alimentos. Yo creo que aquí también hay una cosa muy importante, y es que la oferta de alimentos es brutal, ¿no? Yo creo que hay una, como os decía al principio, yo creo que hay una sobreexposición de alimentos, y que compramos y que aparecen en el mercado cada vez más alimentos, y que es muy difícil no acceder a ellos, porque son tan atractivos que a veces los compramos por impulso, sin necesidad de comprar, porque no los vamos a comer realmente. Y yo creo que es algo que debería de tratarse desde el aprendizaje de los más pequeños, ¿no? Yo creo que esa compra impulsiva de alimentos tiene mucho que ver también con ese despilfarro de alimentos, ¿no? Y ahí es donde incluso la propia legislación tiene que actuar, ¿no? Yo creo que hay una parte de aprendizaje que tiene que estar regulada. Hay que decir que en Francia, esa norma de la que hablábamos, incluye también, digamos, que está dentro de una ley más amplia, y entre esas medidas están precisamente la de evitar todas las antes de comedores de empresas. Ellos pretenden también evitar, por ejemplo, el despilfarro en comedores escolares, en comedores infantiles, que tampoco se tire comida en los comedores. Y que aquí en Galicia hay que recordar que se está pensando en tener que abrirlos, porque hay niños que no tienen una comida de calidad. Es que estamos en este momento, en esta situación, o sea, con lo cual es más inconcebible todavía de lo que estamos hablando, que no metan mano al tema. Yo creo que la regeneración democrática tiene que llegar ya al supermercado, tienen que ser transparentes, no concibo como... Ahí salía ese estudio de Facua, de 28 superficies comerciales, a las que le preguntaron qué hacían con los alimentos que desechaban, no contestaron más que nueve, o ocho, contestaron, ¿no? Habéis dicho, me parece increíble. Y luego, yo tampoco veo que aquí en el Parlamento Español se hable de este tema, no veo que sea un tema en discusión, seguramente hay alguna iniciativa por ahí, lo desconozco, no lo he mirado, seguramente hay algún parlamentario que ha llevado alguna iniciativa. Pero no veo que sea un tema que esté en la calle, y creo que debería estar, y que pasase algo como lo que ha ocurrido en Francia. Y respecto a lo que decías tú, sí que es verdad que vivimos en una sociedad altamente consumista, pero pasa eso, con la ropa también pasa, o sea, antes te ponías prendas de ropa que estaban pasadas de moda, y ahora, pero es que con los alimentos es lo mismo, o sea, tú quieres todas las marcas, todo lo que te llama la atención, el packaging, es verdad, todo eso. Es cierto, y ahí sí que es cierto que, y es un ejercicio, cuando tú vas a la zona de los lácteos y te pones delante de los lácteos, yo no sé si os recordáis, pero cuando éramos pequeños había una marca de yogur, o dos marcas de yogur, o sea, era realmente sencillo elegir un yogur, ¿no? Es que ahora es que es imposible, y lo que decía Belén, o sea, es que no te coges una unidad, o sea, te coges cuatro unidades, y entonces tú quieres uno, pero es que tu hija quiere otro, y después tu marido quiere otro, ¿no? Entonces no compras uno para cada uno, o sea, estás comprando cuatro, 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 sino paquetes de ocho. O sea, yo creo que ahí tiene mucho que ver la oferta, o sea, cómo se está vendiendo, y que eso tiene también que regularizarse, ¿no? O sea, yo creo que ese trabajo de cómo se está ofertando el producto y cómo se nos está manipulando también para comprar el producto, tiene mucho que ver, ¿no? ¿Creéis que se nos manipula para que compremos de más? Yo creo que la oferta y la demanda van ahí un poco en paralelo, ¿no? Es decir, es verdad que hay un exceso de oferta, exceso, por cierto, que nos hace bastante infelices, porque hay muchos estudios científicos que demuestran que ver tanto dónde elegir, nos acaba estresando y que nos genera una fuente de infelicidad cotidiana, ir al supermercado nos hace infelices. Bueno, el caso es que realmente ante esa oferta, lo que hay es que también hay una demanda un poco más caprichosa, ¿no? Yo creo que ahí va un poco en la línea de lo que tú decías de la educación, educación que debe por una parte propiciarse, pero por otra parte que cada uno como consumidor responsable tiene que hacer su parte, ¿no? Y que tenemos que ser conscientes de cómo somos como consumidores y cambiar un poquito de hábitos. Yo creo que, por ejemplo, el hábito saludable de hacer la compra, la lista de la compra, por ejemplo, a través de internet. Es decir, tú preparas tu lista y vas a por tu lista, ¿no? A ver lo que hay en el lineal y a ver qué cojo. A ver qué compro. Si no, el preparar una lista, yo creo que se puede hacer un consumo mucho más responsable y contribuir, que cada uno, contribuyendo cada uno, hacemos mucho, ¿no? Sofía decía antes que no le entraba en la cabeza que puede haber esos cadenas que se nieguen tampoco a hacer este tipo de donaciones. Y decía el presidente del Banco de Alimentos Rías Altas que existe el convenio a nivel nacional, pero luego cada jefe de zona, digamos, que puede hacer un poco lo que quiera. Bueno, yo la verdad es que reconozco que las grandes cadenas, en el caso de la Fundación Padre Rubíderon, están presentes. O sea, las grandes cadenas presentes en Galicia, bueno, de sobra conocidas. Entonces, puede estar ocurriendo y pasarme a mí desapercibido. Lo que me está llamando la atención poderosamente es que lo que se está reclamando ahora es un área económica que no genera negocio. Porque la ropa vendida ya genera negocio. Pero, en cambio, los alimentos, la venta de, la reventa de alimentos, pasar de la cadena de distribución, pasar de los hogares a los bancos de alimentos, eso aún no genera negocio. Y entonces, que estemos hablando a estas alturas de un problema que es tan evidente que se puede solucionar con una normativa, ¿por qué no se solucionó antes? Quizá porque no genera negocio. Fíjate, hablando de generar negocio, nosotros hemos hablado con una de esas cadenas que sí contestaron a la encuesta, que sí realizan ese tipo de donaciones habitualmente, lo tienen ya establecido en su protocolo. Es Eroski, aquí en Galicia tienen el sistema muy claro. ¿Tienen un protocolo para los excedentes de alimentos? Uno de nuestros valores es acción social y otro, doblemente importante, es medio ambiente. Entonces, hemos decidido juntar estos dos y de aquí ha salido un objetivo muy importante que hemos puesto en marcha a través de un programa que es Desperdicio Cero. Todos los alimentos que están cerca de la fecha de caducidad se retiran el día anterior de su venta y se le ofrece al cliente la posibilidad de comprar un alimento en liquidación para la solución de ese día, por ejemplo, para cenar, porque son alimentos que están en un estado óptimo y se pueden consumir perfectamente. Aquellos alimentos que nuestros clientes no aprovechen en esta liquidación se envían diariamente a nuestra plataforma y desde allí se reparte diariamente a todas las asociaciones locales con las que colaboramos. Además de las donaciones habituales, ¿ofrecen ayudas puntuales? Por ambas partes, ellos nos piden colaboración y nosotros también llamamos a su puente y les decimos si les puede interesar una partida. Por ejemplo, la semana pasada teníamos una partida de galletas cerca de caducidad y llamamos a la cocina económica y se lo preguntamos y, por supuesto, siempre lo reciben con las manos abiertas. Las campañas de 2x1 fomentan que se consuma más de lo necesario. Creemos que es nuestra labor inculcar al consumidor el buen hacer, el buen comprar y que es nuestra obligación informarlo de todo, pero también sabemos que por el momento que se está pasando puede ser mucho más atractivo para una familia, sobre todo un núcleo familiar en el que son 4 o 5, este 3x2 porque el precio siempre va a ser inferior y entonces también ayudamos a que esta familia no le suponga tanto dinero a la compra. Bueno, el rato que nos da Gabriela, que es la responsable de Relaciones Social Corporativa en Begal Sarosky para todo el noroeste, es que en Galicia el año pasado se donaron 374.046 kilos a través de este sistema, equivale aproximadamente a 7.480 carros de la compra. Paloma, pero ha establecido un elemento que ya ha salido en la mesa, que es el de la fecha de caducidad que genera otro debate. Sí, porque los consumidores somos responsables del 60% más o menos de ese despilfarro, lo hemos visto en las cifras y entran muchos factores, por ejemplo la planificación que hacemos de las compras, la conservación que le damos en casa, pero también que a veces tiramos a la basura alimentos que son perfectamente consumibles, por esa confusión que tenemos entre la fecha de caducidad y la fecha de consumo preferente. Vamos a ver cuál es la diferencia entre las dos. La fecha de caducidad indica el momento a partir del cual los fabricantes no pueden garantizar la seguridad de un alimento. Hablamos de alimentos perecederos que se alteran con facilidad, desarrollan microorganismos patógenos que pueden tener consecuencias sobre la salud. Este tipo de alimentos serían, por ejemplo, carne o pescado fresco. No se debe consumir un alimento después de la fecha de caducidad. La fecha de consumo preferente indica que a partir de ese día puede haber un deterioro sensorial en el producto, en su olor, textura o color, pero nunca implicará un riesgo para la salud. Aparece, por ejemplo, en congelados, desecados como arroz, pasta, chocolates, aceites... Una vez superada la fecha de consumo preferente, es completamente saludable consumir ese producto. Bueno, hasta aquí todo parece claro, pero claro, después nos encontramos con productos que son un poco confusos. Por ejemplo, los yogures. Van a ver unas imágenes que hemos tomado esta misma semana en un supermercado. Algunos productos muestran esa fecha de consumo preferente y otros yogures de otras marcas fecha de caducidad. ¿A qué se debe esta variedad? Bueno, el año pasado, el entonces ministro de Alimentación, Miguel Arias Cañete, decidió eliminar la obligación de poner fecha de caducidad a los yogures. Decía el ministro que así se evitaría el despilfarro injustificado de un producto que, a su modo de ver, no caduca. Lo cierto es que el sector no estuvo de acuerdo y muchos decidieron mantener la fecha de caducidad. Porque aunque el yogur es un producto con un pH ácido, es decir, más resistente a los patógenos, el riesgo cero no existe. Así que para unos expertos no caduca y para otros, como Joaquín Guagarrido, del Instituto de Análisis Alimentarios de la Universidad de Vigo, sí caduca. Las fechas de caducidad están calculadas de una manera tal que a lo que conduces a resultados estadísticos. Con esto, lo que quiero decir es que uno no puede establecer con certeza qué pasa si uno se come un yogur caducado. La respuesta debería ser depende de la distancia o depende del tiempo transcurrido una vez que haya pasado la fecha de caducidad. Si ha transcurrido mucho tiempo una vez que la fecha de caducidad ha pasado, el riesgo de que se presenten problemas de tipo sanitario para esa persona es mucho mayor que si se come al día siguiente de que la fecha haya transcurrido. Bueno, me van a disculpar que nos hemos equivocado con el cargo que Joaquín Garrido, secretario del Instituto de Análisis Alimentarios de la Universidad de Santiago, no de la Universidad de Vigo. Efectivamente. Gracias, Paloma. Bueno, ¿cuántas veces habéis hecho eso de tú no te comas esos yogures? Estás poniendo cara de que tú has tirado muchos yogures. Yo he tirado muchos yogures, Santía. Por lo tanto, información para empezar. Claro. Que nos lo aclaren. Es que eso es básico. Fijaos, hay muchos expertos que dicen que el chocolate, las patatas fritas, los huevos, la miel, la mermelada, las confituras, las ensaladas empaquetadas, el chucrut o otro tipo de comidas fermentadas, el yogur, las conservas en lata menos las anchoas, las galletas, la pasta seca o la leche UHT o el pan, por ejemplo, no caducan. Otra cosa es que no sepan bien lo que decíamos, pues que se pongan duros, pero el pan congelado puede durar años, por ejemplo, en perfectas condiciones. Yo creo que aquí el problema está el tiempo que pasa en nuestra casa. O sea, yo creo que el problema es que o compramos muchísimos productos que almacenamos y no somos capaces de consumir, que ese es un problema que tendríamos que solucionar, o bien que los productos están muy cerca de la fecha de caducidad cuando llegan a nuestra casa. Entonces el tiempo para el consumo también queda reducido. Pero tú te fijas, por ejemplo, cuando compras yogures, cuando haces la compra en esa diferencia entre la fecha de caducidad y el consumo preferente. Es que yo no me fijo en la fecha. ¿Tú no te fijas cuando compras en las fechas? No, no me fijo. Y es que hay una cuestión muy curiosa. Bueno, nosotros en casa tenemos el hábito de hacer una lista de la compra. Y esa lista de la compra la utilizamos dos días a la semana, como muchos tres días a la semana. Y ahí se van anotando. Entonces tú compras simplemente para esos dos días, o sea, dos o tres días. Con lo cual es raro que los productos pasen de esos días, porque no almacenamos demasiados productos. ¿Vosotras os fijáis en las fechas? Hombre, yo me fijo desde luego para el almacenamiento, porque yo sí compro para un periodo relativamente largo de tiempo. Pero sí es verdad que yo trabaja en una conservera, con lo cual, por ejemplo, en la conserva existe... Bueno, existía la tradición de comer las conservas más antiguas como si fuesen verdaderos manjares. Entonces, ya hay determinados alimentos que no estén pasados de fecha. Menos las anchuas. Efectivamente, menos las anchuas. Menos las anchuas. Más allá de caducidades, os voy a preguntar, ¿alguna vez habéis pedido un táper en el restaurante para llevaros la comida que sobraba? Yo solo lo he visto por primera vez hace años, pero ya unos cuantos años, en Nueva York. Pero aquí no lo has visto. No. Pues aquí pasa, existe una campaña que se ha desarrollado aquí, en la ciudad de La Coruña, por ejemplo, pero también en otras ciudades gallegas, para animar a la gente a que se lleven la comida que han pagado y que no han consumido, pues porque no han podido con ella, por lo que sea, a su casa. Las sobras nunca sobran, más aún si tenemos en cuenta que la comida está perfectamente preparada y que la hemos pagado. Me da pena porque digo, joder, con lo buena que está, es una pena tirarla. Las cocinas de los restaurantes son las que más ven cómo se repite este gesto. Por ejemplo, hace un momentito a una señora le sobró casi una ración de calamares, que están impresionantes, de buenos, porque es calamar fresco, y le dijimos si lo querían llevar, no, 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 por favor, no. Es una pena, pero va a la basura. Planificar los alimentos que van a necesitar cada día es fundamental. Tú piensas que vas a vender una cantidad de unas cosas y no la vendas, que eso suele pasar. Aquí la mayoría de los productos son precederos, entonces los tienes que tirar. Hay comida de mucho dinero, vamos. Sin embargo, los clientes se dejan llevar muchas veces más por los ojos que por el estómago. Es una pena, es una pena, pero va muchos días y mucha comida, va a la basura, mucha. Por lo menos un 10% de lo que se pone, bastante. Pedir el tupper cuando ya no podemos más. Gracias. De nada. Tenemos unos tuppers de estos de aluminio. Si les sobra, les ofrecemos para que lleven para casa. Es una costumbre que todavía cuesta. No les gusta. Pensamos que es americano, nada más. Y hay gente que le da vergüenza. Aunque iniciativas como la de Coruñam ayudan a que se pierda la vergüenza. Y ya estaría listo. Con la comida y con la bebida también. Cuando toman un vino, toman un vino bueno, normalmente se lo llevan. Poco a poco lo va haciendo más gente. Y se lo vamos ofreciendo nosotros también, claro. Yo veo normal que se lo lleven, porque lo han pagado. En la última edición, el Ayuntamiento de A Coruña repartió más de 6.000 ciambreras como esta. Solo en ocho días se evitó que más de 500 kilos de comida se convirtieran en desperdicios. De momento no lo he pedido nunca. Pido lo justo y tal, y lo que me sobra yo no lo pido. Yo creo que sigue dando apuro. Es más por el hecho de lo que puedan besar el resto de clientes. En plan, se ha dejado la comida y se la pide para llevar. Nosotros calculamos que en este momento estamos, en todo el panorama gallego, pues estamos atendiendo alrededor de 1.000 personas. En la asociación Remar intentan equilibrar la balanza entre lo que a unos les sobra y a otros les falta. Hay algunas empresas que se dedican a hacer caterings y, bueno, pues al final, pues casi todos los días tienen excedentes alimentarios. Y llaman y nosotros recogemos todos los días, siempre en esas condiciones en las que el alimento es bien tratado, está bien conservado. Destinar ese alimento a cubrir las casas que Remar tiene como centros de acogida. Un consumo responsable, también con lo que nos llevamos, o no, al estómago. Bueno, pues una iniciativa. Pilar se acordaba de ver esto en Nueva York, que tenemos aquí al lado. Sofía, ¿tú pedirías las sobras para llevarte a casa? Si sobra una milanesa completa o media tortilla de patata o una tarta de cumpleaños, sí. Las sobras no, pero dentro de un orden, en un sitio de confianza, y bueno, depende de lo que sea. Una paella, te vas a tomar una paella, te sobra media paella. ¿Y qué haces? Pagas por la paella completa. Yo también hay que recordar que vivimos en el país de la vergüenza del gallego. Claro, que no somos capaces de que quede la fuente vacía, siempre tiene que quedar un trocito de algo ahí. Pero un trocito no te lo lleves. No, 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 me refiero que si no somos capaces de agotar todo lo que nos ponen en el plato porque nos da vergüenza, ¿cómo encima vamos a pedirle que nos pongan en un tupper lo que queremos llevarnos? No nos hemos comido. Claro. Sí, sería como trasladar la vergüenza al gallego. Bueno, vuelve a ser una cuestión de educación. A mí no solo no me avergüenza pedir un resto en un restaurante, sino que lo que sí me avergüenza es tirar comida, con lo cual me parece que todo es aprovechable desde, le decíamos, los restos de los huesos de una sopa, que no sé, en eso tengo un poco de comentariedad de posguerra. Y en eso nuestras abuelas os hacían todo, no sé qué sobraba esto, croquetas, el caldo, las verduras, para esto, o sea, todo, pero que ahora ya no se cocina como antes, que ese es otro tema. Es la cuestión, que ya no cocinamos como antes. Ahora todo es preparado, ahora ya no se para uno tanto tiempo cocinar, entonces también... Y ferramos más por eso, creo. También. Bueno, este tema lo vamos a dejar aquí, vamos a hacer un alto, pero volvemos enseguida, enseguida va a llegar también Yago García, con un personaje que nos ha traído la actualidad de esta semana, que nos ha llamado mucho la atención, y un tremendo resumen de la guerra de sexos que nos ha dado esta temporada aquí en Otra Vía. Otra Vía Otra Vía Otra Vía